Juve y Esquerra Republicana de Cataluña acusan de prevaricación Williams al juez García Castellón por calificar de terrorismo a tsunami democratic. El mundo al revés, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo creo que, claro, se nos está siendo discutible lo que es absolutamente inaceptable. O sea, hay cosas en esto, en todo esto, que, bueno, pues de tratarlas un día sí y otro también, bueno, terminamos discutiéndolas y cuando todo parte de una premisa básica que es que la Constitución no contempla en ninguna de sus partes la amnistía, ¿verdad? Entonces, entrar en esa deriva nos hace llegar a situaciones como esta, ¿no? Ahora le exigen al juez García Castellón una conducta que sea adecuada a lo que a ellos les interesa, ¿no? Pero todo esto forma parte, lo decía José Ignacio hace un momento, ¿no? De esa deriva de ir carcomiendo, carcomiendo. Ahora van, primero fue el relato. Yo recuerdo cuando Chávez mandó a Errejón, a Monedero, a Pablo Iglesias a Bolivia y asesorar la Constitución de Evo Morales. Inventaron aquello de la plurinacionalidad de Bolivia. Bueno, pues ahora resulta que la nación española es una nación plurinacional, ¿no? Pero todo eso forma parte del relato. Sin embargo, una vez controlado el relato, van por las instituciones. Y una de las instituciones es la justicia. Y se la quieren cargar.